Y ahora saludamos indiscutiblemente a una de las mujeres más importantes en la historia del arte latinoamericano que se trasladó a Europa, que rompió todas las fronteras. Se trata de María Bonita, homenaje a la actriz mexicana María Félix en España. Saludamos a la señora, doña María Félix en España, muy buenos días. Buenos días, qué gusto me da, aunque sea por un hilo de teléfono, de comunicarme con esta ciudad que tanto, que tanto me gustó. ¿Usted está en Bogotá? Sí, doña María, estamos en Bogotá y estamos muy contentos. Y es una ciudad que me gustó muchísimo y me gustó mucho la manera de hablar de los colombianos con ese acento que tienen tan bonito y que son unas gentes muy, pues no sé, que tienen mucho encanto. Tienen mucho encanto. Yo no me la dio a enamorar de un colombiano. ¿Me oye? Sí, la última vez que hablamos con usted hace un par de años, usted recordó que se había enamorado de un piloto colombiano en un avión. Sí, un piloto colombiano guapísimo y pues esas cosas que pasan en la vida. Tiene uno tanta cosa que va pasando, ¿verdad? Pues a este muchacho y un muchacho muy, muy bueno, muy, 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 muy buen piloto y aparte toda la gente, toda la gente, la manera como me recibieron, la manera como me engalanaron con flores, la manera como me regalaron joyas. Y tuve hasta una esmeralda Muzo que me regalaron en Colombia. Las esmeraldas Muzo son las más hermosas del mundo. ¿No lo sabía usted? Sí, señor, de nuestras minas de Muzo. ¿De las minas Muzo? Sí, Muzo. ¿No se llama Muzo? Bueno, se oye francés, se oye mejor Muzo que Muzo, pero a usted se le oye muy bien todo, doña María. Mire, la razón de su visita a España es que le van a rendir un homenaje. ¿Estoy dentro del marco del Festival de Cine o este es un homenaje paralelo? No, en el Festival de Cine es un homenaje de mis películas. Con algunas películas mías comienzan hoy en la noche con Enamorada. ¿Enamorada? Sí. Sí, doña María, cuando usted ve Enamorada de Emilio Indio Fernández, ¿qué siente? Bueno, ¿qué siento? ¿Qué pregunta? ¿Qué siento? Pues, no, en primer lugar nunca la he visto. La vi en, la vi en proyecciones de trabajo, compré en Russia, pero nunca la he visto sentada así. Dicen que es muy bonita, pero yo nunca la he visto. Sí. Las actuaciones suyas se han dedicado últimamente precisamente a recibir estos reconocimientos, estos homenajes. Doña María, ¿su actividad ahora es prácticamente viajar por el mundo? No, no para nada. Yo siempre he viajado por todas partes y ahora pues lo que hago siempre es vivir en París porque vivo la mayor parte del tiempo en París. Ahí tengo mi casa. Pero también tengo mis casas en México. Pero no, 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 yo no me he dedicado a recibir homenajes ahora. A mí siempre me los han dado. Pues son homenajes al lado de figuras como Catherine Deneuve, como Sofía Loren y uno que se fue el año pasado, Marcello Mastroianni. ¿Usted tuvo la oportunidad de conocer a Mastroianni? Sí, yo no conocía a Marcello en Italia, sí. Es decir, no era amigo mío, lo conocí, lo conocí como todo el mundo, ¿verdad? Nada más un saludo y eso es todo. Pero yo pienso que a mí siempre me han hecho homenajes desde antes de que trabajara yo en el cine. Yo ya estaba, a mí me daban homenajes como si estuviera en el cine. Ese privilegio he tenido, no me pongo la pluma en el sombrero para decir que tengo arrogancia, pero así ha sido. Doña María, una de sus últimas presentaciones en México, o al menos recordamos una imagen suya en México, es de los muy lindos y merecidos homenajes que le hacía el presidente Salinas de Gortay. ¿Usted qué piensa de la situación hoy del presidente Salinas? Mire, yo no estoy enterada de muchas cosas. Lo estoy enterada de ahorita de muchas cosas, pero el presidente Salinas a mí se me figura que es un presidente que no cumplió con lo que debía haber cumplido, ¿verdad? Gracias. Gracias.